Hoy el presidente del PRI, Enrique Ochoa, lanzó un llamado a la Suprema Corte para que atienda lo más pronto posible, prioritariamente, las acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, y para hablarnos de ellos se encuentra con nosotros en el estudio el presidente del PRI. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Azucena, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, bienvenidos. Pues, le piden a la Suprema Corte de Justicia que acelere esta determinación de las iniciativas, de las acciones inconstitucionales contra tres gobernadores priistas, Enrique. Así es, Azucena. El PRI tiene que ser el partido que le garantice a los ciudadanos la honorabilidad de sus gobiernos. En ese sentido, desde mi discurso de toma de protesta como presidente del PRI, ofrecí ante la ciudadanía que actuaríamos revisando los casos donde se han señalado posibles actos de corrupción para también cerrarle el paso a la impunidad. En ese sentido, el día de hoy acudí al Senado de la República y presenté una carta ante el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, para que efectivamente se solicite al presidente de la mesa directiva del Senado que ejerza la facultad que le dé el artículo 94 de la Constitución. Es decir, pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que trate el asunto de las acciones de inconstitucionalidad contra los actos de los gobiernos de Quintana Roo, de Chihuahua y de Veracruz para que efectivamente se revisen los casos de manera prioritaria. ¿Hay una respuesta de Roberto Gil ya? Todavía no tengo conocimiento de una respuesta de Roberto Gil, pero ciertamente en el ejercicio de esta facultad, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, el senador Arturo Zamora, ha entregado ya a la mesa directiva, 30 minutos después de que yo presentara la solicitud, una solicitud formal ante el presidente del Senado para que se ejerza esa facultad. Considero que es vital que los mexicanos construyamos juntos un sistema nacional anticorrupción que nos permita avanzar en una de las demandas ciudadanas más sentidas. Ahora, coincidiendo con esto, es de vital importancia que se aclaren las situaciones de estos tres estados específicamente, estos tres estados con gobernadores pristas. La Suprema Corte tiene sus tiempos, se hablaba de que pudiera tardarse hasta un año en determinar, en concluir estas acciones de inconstitucionalidad. Y yo le pregunto, ¿por qué el PRI no inicia un proceso de expulsión contra estos tres gobernadores? Te comparto dos elementos sobre tu pregunta. Efectivamente, es importante que la Suprema Corte de Justicia actúe de manera prioritaria, porque ya vemos en el horizonte el término de los gobiernos de Quintana Roo, que es el 25 de septiembre, de Chihuahua, que es el 4 de octubre, o de Veracruz, que es el 1 de diciembre. Por esa razón, consideramos al interior del PRI que es necesario solicitar a la Suprema Corte de Justicia que actúe en estos casos de manera prioritaria. Ahora bien, dentro de nuestros propios estatutos existe una comisión que atiende los casos que señalen los militantes o los dirigentes del partido para abrir los procesos de suspensión de derechos o de expulsión. El estatuto es muy claro. Deben de aportarse pruebas para poder llevar a cabo un justo proceso. En ese sentido, se han recibido solicitudes de iniciar el procedimiento y la comisión correspondiente estudiará de manera muy clara cuáles son las pruebas aportadas e iniciar el procedimiento que corresponda. Una vez que ese procedimiento avance, permíteme regresar a tu espacio informativo para explicar cuál es el curso de dicho procedimiento. Es decir, una acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR ante la Suprema Corte no es suficiente para que determinen la expulsión o suspensión de los derechos como PRIistas. Precisamente la resolución de la Suprema Corte sería un elemento probatorio muy importante. De ahí la relevancia de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atiende efectivamente la acción de inconstitucionalidad que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado a través de la Procuraduría General de la República. No se ha iniciado ningún proceso contra ninguno de los tres gobernadores. No, ha habido ya una solicitud ante el partido para iniciar el proceso y debemos de seguir los causas que establecen los estatutos para revisar puntualmente las pruebas y poder, con respeto a la institución, avanzar en su desarrollo. ¿Me diría usted con la misma vara a Chihuahua, Quintana Roo y a Veracruz? Yo creo que este es un punto muy importante. En mi discurso de toma de protesta ofrecí ante los PRIistas que seamos los principales garantes de la honorabilidad de nuestros gobiernos. Pero en el mismo sentido, también hay que señalar que habiendo limpiado la casa, tendremos que ser igualmente responsables con la ciudadanía para revisar y exigir la fiscalización de gobiernos de otros partidos políticos. Y es muy relevante que hacia adelante el PRI construya al interior del partido un órgano anticorrupción que cumpla las mejores prácticas internacionales en la materia que ya tienen otros partidos en el mundo y que nos ofrezca al menos dos objetivos. El primero, poder señalar con justicia y claridad y aportando pruebas aquellos actos de corrupción o impunidad que se registren en cualquier partido político, empezando por casa. Y en segundo lugar también, que cuidemos que los candidatos que postule el PRI sean candidatos que tengan un historial claro y limpio. Finalmente, estas dos acciones de revisión y de cuidado también nos permitirán defender la reputación de aquellos militantes o dirigentes del partido que son la amplísima mayoría que actúan con honestidad y honorabilidad. Tendrán que hacer una revisión de sus servidores públicos que están en funciones actualmente para que no se vuelvan a presentar casos como los de los estados que ya citamos. Absolutamente. La revisión que debe de hacer el PRI debe de ser permanente para ofrecerle a la ciudadanía un cambio donde nos hagamos responsables de los resultados de los gobiernos emanados de nuestro partido. ¿Lo harán? Absolutamente. Y además también colaboraremos con la ciudadanía para identificar aquellos casos de otros partidos políticos que estén cometiendo actos que afecten la transparencia o la rendición de cuentas. Platicaremos en cuanto defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si le parece, Enrique. Muchas gracias, Susana. Gracias por este espacio. Saludos a tu auditorio.